Lo único que debemos de hacer es entrar a nuestra cartera de Binance en la cuenta Spot. Es muy recomendable hacerlo desde la computadora, pero desde el celular es sencillo. Nosotros, una vez que agregamos nuestra red de Binance en nuestra cartera de Metamask, lo tenemos acá, y como ven, tenemos BNB acá. Nosotros copiamos la dirección y buscamos aquí BNB, le damos a retirar y cogemos la red de Binance Smart Chain. Obviamente porque está la que estaremos usando, la BSC. Nos cobra una comisión de 19 centavos, 30 centavos de dólar y le damos aquí la dirección BNB de destinatario. Apegamos, chequeamos que esté bien, que sea la misma. Es muy importante hacerlo, aunque si le damos a copiar, obviamente va a ser la misma. ok, ya listo entonces yo pondré el máximo el total y le daré a enviar aquí le mando el código al correo y le damos a enviar una vez que nosotros ponemos los dos códigos y ya aquí como ven no aparecerá aquí, solicitud de retiro enviada, esto dura 2-3 minutos máximo así que cuando llegue volveré al video ok, ya pasan 2 minutos y ya me llegó el BNB a mi billetera de MetaMás y así es de sencillo fundear nuestra billetera de Binance Smart Contra es súper rápido, súper veloz y súper súper barato así que hasta aquí el video de hoy, espero que le haya gustado y que le haya funcionado nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!